Esto que se dio a conocer también ayer, fíjese que cada año hay una convocatoria para reconocer a los médicos destacados y hoy el Congreso del Estado dio a conocer que el Consejo que otorga el reconocimiento al Mérito Médico 2020 consideró que ahora la convocatoria contempla la colocación de una placa especial en honor a los profesionales de la salud caídos y que están en la lucha contra el COVID-19. El Consejo, encabezado por el diputado José Luis Galindo, dijo que se avala la emisión de la convocatoria para el reconocimiento al Mérito Médico 2020, el cual consistirá en un memorial para reconocer al personal médico que perdió la vida en cumplimiento de su deber durante esta pandemia. Por única ocasión, en lugar de entregar el reconocimiento económico a una sola persona, será un reconocimiento general, se elaborará una placa con los nombres de los médicos que perdieron la vida en esta crisis sanitaria. Es lo que avaló este Consejo.